El ciclón de los Andes, Centro Deportivo Olmedo, recibió la visita de su similar, el equipo atunero, el Manta Fútbol Club. Olmedo, como dueño de casa, se paró bien en su alineación. Pavón, Montenegro, Sorriés, Corozo, Chigla, Bone, Monteverde, Paredes, Triviño, Carabalí y Mina. El Manta alineó de la siguiente manera, Camacho, Lara, Porozo, Mendoza, Lor, Sierra, Morales, Vinuesa, Mendieta, Saltos y Palacios. El equipo del Altiplano derrotó por dos goles a cero, así de esta manera, con el triunfo obtenido en la ciudad de Guaranda, en el estadio de la Federación Deportiva de Bolívar. El Centro Deportivo Olmedo, que viene buscando el primer lugar, deberá jugar dos partidos en calidad de visitante frente al Colón de Portoviejo y frente a Santa Rita en Vinces en esta semana. Para Canal 5, Televisión Municipal reportó Javier Lumbi Alarcón.